237 modernos equipos tecnológicos serán desplegados en toda la red pública de salud del país para mejorar la formación académica al capacitar al personal de salud de una manera rápida y eficiente. Nosotros podemos acercar la especialidad, acercar aquellas recomendaciones tan importantes de profesionales, de científicos que están en San Salvador o que están en zonas particulares del país y llevarla hasta las zonas más lejanas, a las zonas de las islas, a las zonas en diferentes partes del territorio que nos permitiría impregnar los conocimientos, hacer llegar esos conocimientos. Ahora, el Instituto Nacional de la Salud seguirá expandiendo el conocimiento científico y especializado a todos los hospitales, unidades de salud, Sibasi y centros de rehabilitación ubicados en cualquier punto del país. La inversión aproximada son cerca de 1.3 millones, pero esto es muy importante porque esto nos permite el poder llegar a 237 lugares en el territorio y, por supuesto, de esta manera aplicar los conocimientos científicos a lo largo del país. Estos van a estar distribuidos no solo en los hospitales, pero definitivamente todos los hospitales van a tener un punto de esta estrategia de teleasistencia que se llama TeleEco. Este equipo deja en evidencia que lo público puede ser mejor que lo privado, ya que se está poniendo a disposición todas las herramientas para garantizar el bienestar de los pacientes. Edgar García, Noticiero El Salvador.